¿Qué es la problemática de seguridad? Bueno, a ustedes les hemos entregado al ingreso una información sintética de lo que ha estado haciendo el Ejecutivo Municipal en relación con la seguridad y con los hechos sucedidos en estos últimos días que tanto han preocupado a todo el mundo. Yo quiero que eso lo tengan presente y lo evalúen como para que ante cualquier duda y cualquier información más profunda y más detallada que quieran conocer, nosotros desde el Ejecutivo Municipal les podamos completar los datos que les puedan estar faltando o darles las explicaciones correspondientes. Esto será dentro de un marco en el cual el Poder Ejecutivo, luego van a hacer uso de la palabra, también integrantes del deliberativo, eventualmente la Fuerza de Seguridad y todas las instituciones, pero bueno, desde el Ejecutivo quiero transmitirles que desde el primer momento nosotros hemos manifestado nuestra voluntad de hacernos cargo de situaciones y de todo lo que tiene que ver con lo que está pasando en Azul y que puede estar afectando a la comunidad, aún conociendo y reconociendo que también acá se manejan resortes que tienen que ver con otras cuestiones, que tienen que ver con la seguridad, las Fuerzas de Seguridad, la Justicia, el Ministerio de Seguridad y Justicia que tiene la responsabilidad de la seguridad en esta localidad por el hecho de no tener policía comunal nosotros aquí en Azul, pero obviamente el Gobierno Municipal nosotros siempre es la caja de resonancia de todos los hechos que ocurren en la ciudad y obviamente que nosotros tenemos que dar respuesta en la medida que podamos y en eso hemos estado trabajando, tratando de estar acompañando a los vecinos damnificados, tratando de solucionar las problemáticas inmediatas, puntualmente todos conocemos los desgraciados hechos vividos en el barrio San Francisco, hemos tratado de atender las problemáticas sociales en ese sentido, desde el municipio y además desde lo personal como Intendente he estado haciendo todas las gestiones ante las Fuerzas de Seguridad a nivel local, a nivel departamental, distrital y además he llegado a tener, digamos, finalmente una reunión personal con el Ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, para exponerle la situación que estamos viviendo en Azul y que, bueno, si bien luego podemos entrar en detalles, bueno, el Ministro interpretó, digamos, la gravedad de la situación, interpretó claramente que lo que se está viviendo en Azul es una situación diferente a lo que es la media de hechos de inseguridad que se viven habitualmente, por lo tanto tomó medidas concretas de tomar cartas en el asunto, valga la redundancia y tener presencia del Ministerio a través del Secretario Privado del Intendente, el Subsecretario Valoira, Emiliano Valoira, perdón, para que se haga presente aquí en Azul. Él va a estar el lunes haciendo una ronda de trabajo, estamos con las autoridades, con las Fuerzas de Seguridad locales y en función de eso se van a tomar las medidas que corresponden. Esto es algo muy sintético, obviamente quedo a disposición de cualquiera de ustedes para abonar más esta información. Voy a dejar abierto un debate, sé que algunos compañeros acá de este panel quieren hacer uso de la palabra, en principio el Manuel Barrio Nuevo, el concejal Luis Conti y algunos más se van a expresar y obviamente ustedes, yo quisiera también dejar abierto el debate para que expresen su opinión, sus experiencias y lo que conozcan acerca de esta problemática para poder luego abordarla de la mejor manera que podamos encontrar entre todos. Bueno, buenas tardes a todos. Es un poco diferente, la idea y la convocatoria surge a partir de la necesidad y del convencimiento de entender que la problemática de la seguridad, más allá de las responsabilidades que le compete a cada una de las instituciones y al gobierno municipal, es un problema que aqueja a toda la comunidad y por eso la convocatoria, entendemos que todos tenemos que contribuir y aportar nuestro granito de arena para que Azul salga rápidamente de la circunstancia que se encuentra atravesando este último tiempo. Bueno, además, entendemos que, bueno, pese a las responsabilidades que entendemos que son y a las incumbencias que tiene el Departamento Ejecutivo respecto de lo que es la seguridad en Azul, el Intendente a partir de los hechos ocurridos ha tomado la iniciativa y se ha puesto a la cabeza del reclamo de los ciudadanos. En ese sentido ha concurrido con el Ministro de Seguridad y ha planteado la situación el día miércoles, como ha dicho, y siendo que el Ministro de Seguridad ha manifestado que va a concurrir el día lunes Emiliano Valoira, que es su subsecretario, y se va a comenzar a trabajar en lo que es un esquema de seguridad y en lo que es para poder garantizar y de alguna manera instrumentar las medidas que sean necesarias para garantizar la prevención del delito. Se está rediseñando, ya venía trabajando el Ministro en lo que es las cuadrículas. Nos parece bueno el aporte que pueden hacer ustedes, eso es básicamente lo que yo quería decir. Este es el momento, entendemos que el lunes se va a conformar nuevamente una mesa de trabajo y me parece que sería bueno en esa mesa poder volcar cuáles son las inquietudes que tienen los ciudadanos y las distintas instituciones de la comunidad. Y bueno, me parece que eso es más o menos lo que podría surgir hoy en este debate. Buenas tardes o buenos días a todos, gracias por su concurrencia. En realidad desde el principio de esta, podemos decirlo, de esta ola de incremento delictivo en azul, el Consejo Liberante observó con preocupación la situación y más aún cuando con el transcurrir de los días, la ola delictiva se incrementaba y estamos terminando una etapa con una alta densidad de delitos y con una característica que nosotros no estamos acostumbrados y queremos acostumbrarnos acá en azul. Delitos contra la vida en primer término y contra la propiedad. Yo lo veo acá a Goyeneche y la forma en que se realizó, digamos, el robo en el comercio de su propiedad realmente despierta preocupación porque puso en riesgo la vida de una de sus empleadas, de una clienta, bueno, obviamente lo que había pasado previamente en el barrio San Francisco y después verito que a juicio de alguien que obviamente es inexperto en esta materia pero que necesita cierta logística para perpetrarse, como fueron los de Casa Ponto, o los de el comercio de la propiedad de CINI. Así que nosotros en algún punto propiciamos este ámbito para abordar una problemática que es compleja, entendiendo que un abordaje multisectorial e interdisciplinario de esta problemática iba a permitir tratar con mayor grado de éxito una problemática que ya de por sí es de aristas muy complejas y que realmente nos tiene preocupados. Así que, bueno, yo no sé si hay otro miembro de acá, de uno de los autoridades que quiera continuar en el uso de la palabra, tal vez con Mario, pero me gustaría que empecemos a intercambiar un poco opiniones porque creo que de eso se trata, de enriquecernos con los aportes y poder delinear en conjunto, obviamente, bajo la dirección de las personas directamente involucradas en esta problemática, que son las fuerzas de seguridad tan integral, esencialmente orientadas a la prevención del delito y a la preparación del daño, también. Buen día. Buen día, se quita, ahora sí. Santiago Pecería, Sociedad Rural de Azul. Estoy escuchando y veo que se habla de las plantas urbanas y de los delitos urbanos. Quería recordarle que el Partido de Azul tiene 650.000 hectáreas. No sé si fueron invitados o no, la gente de Patrulla Rural, acá adelante no los veo, no quiero darme vuelta. Desde hace ya tres o cuatro años cuentan con un presupuesto bimestral de 2.000 pesos para todo concepto y quien sostiene los móviles de esta institución, Patrulla Rural, es la nuestra, Sociedad Rural de Azul, desde hace varios años. Así que sería bueno, ya que el Ministro va a mandar el lunes personas para tomar nota de la seguridad en el partido, que nos hacemos nota de esto y pasemos el mensaje. Gracias. Bueno, buenos días, Roberto Gallani del Club de Remo de Azul. Yo voy a tener una intervención muy breve. Me parece que es poco lo que la municipalidad puede hacer en materia de seguridad, por eso que voy a ser breve porque hay que ser muy técnico en la materia. A mí me parece que el problema es mucho más de fondo y que lo deben resolver la provincia y la nación. Porque yo creo que el problema de la inseguridad está pasando por dos temas claves. Primero la pobreza, que seguramente eso lleva marginalidad. Y la educación. Pero mientras tanto, se siguen sucediendo todos estos hechos que fueron realizando, de forma que la ciudadanía merece una respuesta inmediata. Yo creo que esa respuesta inmediata pasa por una reforma profunda a la legislación. Un agravamiento de las penas y también de la escarcelación. No puede ser que los jueces tengan herramientas tan fáciles de escarcelar gente que si hacemos, miramos las estadísticas, el 80% de los que delinquen son reincidentes. ¿Qué significa esto? Entran y salen casi constantemente. O sea que nosotros somos rehenes de una clase que delinque continuamente y no tenemos solución. Por eso que digo que la municipalidad, las herramientas de la municipalidad son muy pocas. Si me permiten decir alguna herramienta sería, acá veo la colocación de cámaras. Me parece que 10 cámaras de seguridad es muy pobre. Debería estudiarse en qué lugares estratégicos poner las cámaras de seguridad, pero deberían ser muchas más. Les aseguro que el tema de las cámaras de seguridad va a tener un resultado y seguramente también reforzar el patrullaje policial. Pero mucho más que eso una municipalidad no puede hacerse. Ya agradezco que se haya hecho este foro, pero creo que debemos ir y pelear todos los ciudadanos por una reforma mucho más profunda que creo que pasa por una reforma penal y una reforma en el régimen de escarcelación. Muchas gracias. Quería decirles que en este momento me encuentro en esta reunión porque escuché la convocatoria del Intendente. Yo soy del barrio San Francisco, hace 5 años que vivo en ese sector. Para nosotros no hay ninguna novedad de inseguridad, las muertes y todas las cosas que suceden en ese sector. Sí se dio a conocer en este momento. Lo único que yo puedo decirles es que estoy insatisfecha de ver que está la cúpula de la policía presente, pero la seguridad termina en la puerta de los tribunales. Lástima que no se encuentre nadie de ellos. Gracias.